Música Por ejemplo, el Catecismo 424 Hábleme con la Biblia Gloria a Dios El tema es que tiene que definir O sea, las definiciones son importantes En un debate Entonces, en este caso Eduardo Gutiérrez Entiendo que tiene que apelar A citas del Magisterio de la Iglesia Porque está buscando Definir para el católico Qué significa tal cosa ¿Se entiende? No porque haga parte de su argumento Sino simplemente para clarificar conceptos En esta le doy la derecha A Eduardo Gutiérrez No sé vos qué decís Claro, no, no Eso es como cuando vas a definir una palabra Nosotros que ya hablamos Y decimos, bueno, vamos a definir un concepto ¿Dónde está una autoridad? La RAE ¿Ok? La RAE dice esto Así debería ser, ¿no? Ahí sí le erra un poco el... Concuerdo que hubiera sido interesante Escuchar la argumentación de Gutiérrez Con respecto al numeral 424 Del Catecismo de la Iglesia Católica Veamos lo que dice Abro cita Movidos por la gracia del Espíritu Santo Y atraídos por el Padre Nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús Tú eres el Cristo El Hijo de Dios vivo Sobre la roca de esta fe Confesada por San Pedro Cristo ha construido su iglesia Cierro cita De esta lectura Creo poder inferir Lo que quería argumentar el señor Gutiérrez Y es que la roca A la cual se refiere el pasaje de San Mateo Es la confesión de fe de Pedro Y no Pedro Y que eso es reconocido Por la Iglesia Católica Con lo cual La Iglesia caería en una contradicción Y ese Es el problema de una fe fragmentada Como la protestante Que ven incompatibilidades Donde no las hay Y para explicar mejor esta afirmación Citaré a José Miguel Arraiz Quien en su libro Compendio Apologética Católica Señala Abro cita El error reside en no comprender En qué sentido Pedro es la piedra de Mateo 16-18 Pedro es la piedra sobre la que se edifica En cuanto a la autoridad visible Instituida por Jesucristo Para gobernar la Iglesia Mientras La confesión de fe Es el fundamento doctrinal de la misma Cuando los protestantes No diferencian entre ambas cosas Terminan por desfigurar Y caricaturizar la posición católica Pensando que tenemos puesta nuestra fe Sobre un hombre Cierro cita De la misma manera El numeral 442 de la Iglesia dice No ocurre así con Pedro Cuando confiesa a Jesús como el Cristo El Hijo de Dios vivo Porque Jesús le responde con solemnidad No te he revelado esto ni la carne Ni la sangre Sino mi Padre que está en los cielos Paralelamente Pablo dirá A propósito de su conversión En el camino de Damasco Cuando aquel que me separó Desde el seno de mi madre Y me llamó por su gracia Tuvo bien revelar en mí A su Hijo Para que le anunciase Entre los gentiles Y enseguida se puso a predicar A Jesús en las sinagogas Que él era el Hijo de Dios Este será Desde el principio El centro de la fe apostólica Profesada en primer lugar Por Pedro Como cimiento De la Iglesia Nuevamente se demuestra Que la Iglesia Católica Enseña que la confesión de Pedro Es el centro De la fe apostólica Por lo cual no habría Ninguna contradicción O problema En ambas teorías Sobre la interpretación De Mateo 16 Continuando con el Catecismo De la Iglesia Católica Veremos el numeral 552 Que dice Abro cita En el colegio de los doce Simón Pedro Ocupa el primer lugar Jesús le confía Una misión única Gracias a una revelación Del Padre Pedro había confesado Tú eres el Cristo El Hijo de Dios vivo Entonces Nuestro Señor Le declaró Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré Mi Iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán Contra ella Cristo Piedra viva Asegura su Iglesia Edificada sobre Pedro La victoria Sobre los poderes De la muerte Pedro A causa de la fe Confesada por él Será la roca Inquebrantable De la Iglesia Tendrá la misión De custodiar Esta fe Ante todo Desfallecimiento Y de confirmar En ella A sus hermanos La Iglesia enseña Que la confesión De Pedro Le otorga La misión De ser la roca Inquebrantable De la Iglesia Siendo El custodio De la fe En resumen Ambas interpretaciones Son correctas El pasaje Refiere a la confesión De Pedro Como la piedra Que sustenta La fe De la Iglesia Y a Pedro Como la piedra Visible Sobre la tierra Para gobernar La Iglesia La Iglesia